Ante las críticas que ha recibido el dirigente estatal del PRI, Santiago García López, concretamente aquellas que piden que, bueno, que piense seriamente si quiere o no continuar al frente de este partido político, porque realmente no se ha visto mucho en su carácter de segunda fuerza política, Santiago García responde que no es su responsabilidad, que el partido es colectivo, que los militantes son muchos y que si hay una pobre oposición en Guanajuato les toca a todos, eso dice el dirigente estatal. Yulma Rocha Aguilar le había pedido incluso que pensara seriamente su continuidad al frente de este instituto político, porque se vienen tiempos difíciles para el PRI, visto lo que pasó en otras entidades y vista la desorganización que se dio en Guanajuato, falta tiempo para las elecciones del 2018, pero ya se prevé, pues que no, no crece este partido en las entidades, más se hunde cada vez más. Santiago García sostuvo que no dejará la dirigencia estatal, que fue electo por la meditancia, que lo ha convalidado el Comité Nacional, aunque reconoció que es momento de replantear estrategias al interior de este partido, después de los resultados electorales vividos en 13 entidades el domingo pasado. Así lo dijo el dirigente prista. Yo creo que hay temas que tenemos que retomar y que analizar y que replantear. Tenemos inclusive prioritariamente para encauzar una oposición franca ante el gobierno del estado, concluir con los temas al interior del partido, para fortalecer al partido, para encauzar a las diferentes expresiones y con la participación de todas las expresiones hacer la verdadera oposición. O sea, una verdadera oposición no recae en una sola persona, recae en todos los activos del partido. ¿Qué hemos hecho nosotros como diputados locales y como diputados federales y senadores de la República para enviar un mensaje de oposición? Todos tenemos responsabilidades y el partido no carga con todas las responsabilidades.